Y les presento ya al profesor que va a concluir el curso, se trata de Andrés Úbeda de los Cobos, que es jefe de área de pintura italiana y francesa hasta 1700 aquí en el Museo del Prado, donde trabaja desde el año 97. Con anterioridad fue investigador en el Departamento de Historia del Arte del CSIC y durante sus años de formación ha trabajado con becas del prestigio en el Museo del Louvre, la Academia Española en Roma, la Fundación Polghetti en California o la Casva en Washington. Ha comisariado también exposiciones importantes aquí en el Museo del Prado relativas a la pintura italiana de los siglos XVII y XVIII, como la de Lorenzo Tiepolo o el Palacio del Rey Planeta. La última, además del Museo del Prado, se ha visto también en el Gran Palais en París, Roma, Naturaleza e Ideal, paisajes de 1600 a 1650. En estos momentos concluye el catálogo razonado de las pinturas de Luca Giordano de aquí del Prado y prepara los proyectos de dos exposiciones, una sobre la tour y otra sobre el artista que vamos a tratar hoy, Aníbal Le Carracci. La conferencia se titula Aníbal Le Carracci, algunas consideraciones sobre prejuicios artísticos y maneras de ver. Muchísimas gracias. Voy a empezar la conferencia pidiendo perdón porque esta conferencia cronológicamente no corresponde aquí. Aníbal Le Carracci es un artista que murió en 1609, por lo tanto, esta conferencia tendría que haber sido mucho antes. Pero yo pedí a los miembros de la Fundación que me permitieran darle a la última porque voy a hablar de un tema bastante de absoluta actualidad. Voy a hablar de Carracci, naturalmente, voy a hablar en términos generales de Carracci. Pero voy a hablar de no una sombra, sino un auténtico agujero negro en la pintura de Carracci, que son unas pinturas que parcialmente tiene el Museo del Prado y que ahora mismo estamos restaurando. Precisamente por eso, porque estamos en proceso de restauración, pedí que aguantáramos lo máximo posible con el ánimo de que pudiera enseñarles a ustedes el mayor número de piezas restauradas posibles. Esa es la razón por la cual estoy donde no debo, quizás, o cuando no debo, por lo menos. Como decía, voy a hablar de una sombra, de eso se trata en este curso, que es un artista que no debería serlo. En realidad, esa debería ser mi segunda introducción. ¿Qué hacemos aquí hablando de Carracci, cuando Carracci es uno de los grandes de la pintura? ¿Por qué uno de los grandes de la pintura se presenta aquí, en el Museo del Prado, hoy, como una sombra? Es decir, como un artista no conocido o escasamente conocido. Intentaré justificar esta afirmación. ¿Por qué una persona que debería ser conocida no lo es o lo es en menor medida lo que realmente merece? Y también esa va a ser más o menos la primera parte de la conferencia, una conferencia que estará partida por la mitad. En la segunda conferencia voy a hablar sobre estas pinturas a las que me refería antes. Son las pinturas murales de la Capilla Herrera, en la Iglesia de Santiago de los Españoles. Esa es la Iglesia Nacional Española, ya no lo es. Existe todavía, pero ya no es la Iglesia Nacional de los Españoles. Y ustedes me dirán cómo es posible que hablemos de unas pinturas que están ahora mismo en el Museo y que son pinturas murales, es decir, pinturas que fueron pintadas al fresco en una capilla romana. Bueno, esa es otra de las cuestiones que me gustaría enseñarles a ustedes en esta conferencia. En definitiva, lo que me gustaría hacer en los próximos 50 minutos o 55 minutos es hablarles a ustedes de un artista y, si me lo permiten también, hablarles a ustedes un poco de mí mismo, de mi trabajo en el Museo del Prado y de las cosas que nos preocupan dentro del área de pintura italiana con un tema, como les digo, que es la primera vez que se va a exponer. A ver, esto que tienen ustedes aquí es Aníbal Eccarazzi. Es, como les digo, entre los especialistas, por lo menos entre los especialistas en pintura barroca italiana y entre los especialistas en pintura italiana, en términos más generales, no cabe duda de que el personaje que tenemos aquí ahora mismo en la pantalla, Aníbal Eccarazzi, es uno de los grandes de la pintura. No existe absolutamente ninguna duda. Uno de los artistas más determinantes hasta, al menos, la segunda mitad del siglo XIX y uno de los artistas más versátiles de la historia del arte italiana y de la historia del arte europeo, europea, en términos generales. Si, tratando ya, entrando en las cuestiones que he mencionado y tratando de justificar las razones por las cuales Aníbal Eccarazzi está presentado hoy aquí, es presentado hoy aquí como un artista en la sombra, hay que decir que, en primer lugar, para nosotros, en el Museo del Prado y para ustedes también, no lo es tanto, no lo es tanto como en otros museos o como en otras ciudades de Europa. Nosotros aquí en el museo le hemos dedicado una exposición monográfica hace, en el año 2005, que fue una exposición pequeña, bien es cierto, pero se la dedicamos a él en exclusiva, a propósito de la restauración que ven ustedes en la pantalla ahora mismo, que luego veremos de una forma más nítida, que es un cuadro de Aníbal Eccarazzi, que lleva por título Venus, Adonis y Cupido. También, y como decía Nuria de Miguel hace breves instantes, hace dos veranos presentamos en el Museo del Prado la exposición sobre el origen del paisaje clasicista, esto que tienen ustedes aquí fue la entrada a la exposición y la exposición precisamente se presentaba con un cuadro de Aníbal Eccarazzi, que ven ustedes al fondo y que es un magnífico préstamo que obtuvimos de la National Gallery de Washington y que fue uno de los cuadros fundamentales de la exposición. Luego hablaremos del paisaje y de Eccarazzi, no quiero insistir ahora mismo más en ello. Pero, como digo, Carracci es un artista en la sombra, hay que reconocerlo así, es un artista en la sombra, es un artista que no es popularmente conocido. Y trabajando sobre las razones por las cuales hoy hemos llegado a esta circunstancia, pues creo que hay que citar, en primer lugar, la vinculación que normalmente se establece, la vinculación por contraste, que habitualmente se establece con otro de los grandes de la pintura italiana, de todos los tiempos, que es Caraballo, artista del cual no hay que hacer ninguna presentación y, desde luego, no tendría ningún sentido que lo presentáramos aquí hoy. Caraballo no es un artista en la sombra, es un artista mundialmente conocido, incluso para aquellos que no tienen el más mínimo interés por la historia de la pintura. Es un artista al cual también nos hemos dedicado en el Museo del Prado y que hace, pues, también dos veranos pudimos ver esta magnífica pintura que nos prestó el Papa directamente y que está en el Museo Vaticano. Y lo más curioso de todo, lo más curioso de todo, es que, como digo, son artistas que se relacionan por contraste. Lo que ven ustedes aquí es la Capilla de Cherasi, es un lugar muy famoso, todos ustedes han estado en Roma, lo conocen perfectamente y han ido a verlo, sobre todo, por las dos pinturas que tenemos a los lados. Pero quizás lo más sorprendente, para aquellos que no lo sepan, naturalmente, será descubrir que el cuadro central, el cuadro que tienen ustedes aquí, el cuadro más importante desde el punto de vista litúrgico, desde el punto de vista físico, podríamos decir, de la Capilla, es un cuadro de Aníbal de Carrachi. Es un cuadro de Aníbal de Carrachi, en el cual quizás es posible que ustedes no hayan reparado nunca las distintas veces que hayan visitado la Iglesia. En realidad, Aníbal de Carrachi y Caravaggio son dos artistas muy diferentes, aunque tienen también puntos en común. Aunque tienen también puntos en común. Los dos son artistas que vienen del norte de Italia, los dos son artistas que hicieron su fortuna crítica, que hicieron sus mejores pinturas, o por lo menos sus pinturas más celebradas en Roma. Y los dos, como digo, son artistas que han tenido una extraordinaria presencia en el arte italiano de todas las épocas, aunque tengo que decir que la presencia de Aníbal ha sido históricamente muy superior a la presencia de Caravaggio. Caravaggio, en realidad, tuvo el crédito de Caravaggio, fue un crédito relativamente corto. Saben ustedes que murió en 1610, pero en 1630 el caravallismo era ya casi casi un hallazgo arqueológico, podríamos decir. Es decir, su presencia en Italia subió extraordinariamente durante su vida. Subió mucho también después de su muerte, pero luego cayó estrepitosamente. Y, sin embargo, como he dicho antes, Aníbal siguió subiendo hasta más o menos la segunda mitad del siglo XIX. Caravaggio llegó a… Los dos llegaron a Roma en la última década del siglo XVI. Y, aunque, ya digo, la fortuna de Caravaggio fue más trabajosa. Su primer encargo público fue en 1599 y no trabajaron juntos los dos artistas hasta 1600, que es la capilla charasi, que es lo que estoy poniéndoles a ustedes en la pantalla. En realidad, sabemos muy poco sobre las relaciones entre ellos, si existió esa relación o no, y sabemos muy poco también sobre lo que cada uno opinaba del otro. Sabemos más sobre las opiniones de Caravaggio hacia Aníbali. Sabemos, por ejemplo, que lo consideraba uno de los valentuomini, que Caravaggio consideraba a Carracci uno de los valentuomini de Roma, es decir, uno de los grandes artistas de Roma. Y sabemos también que, sin embargo, Carracci tenía una opinión que quizás no sea tan positiva de Caravaggio. Por ejemplo, concretamente, en el cuadro que tienen ustedes en su pantalla, en la pantalla ahora mismo, el Yudito O'Fernes, el celadarrimo Yudito O'Fernes, que tuvimos precisamente aquí también en el Museo con motivo de la exposición que organizamos sobre Caravaggio en el 1999, pues, a propósito de esta pintura, Aníbali consideró que era excesivamente natural. Así es como la calificó, excesivamente natural, demasiado natural. Esas fueron sus palabras. De todas formas, dicho por Aníbali, probablemente se trate de un juicio negativo. Es demasiado natural. Aníbali, ya lo veremos, no es, por lo menos en su época romana, no era ya un artista que pintaba de esta manera. Pero, en realidad, ¿quién en Roma, en esta época, en 1598, consideraba que este cuadro no era demasiado natural? Fíjense ustedes cómo está construida la imagen que tenemos delante. Es O'Fernes, en su último aliento de vida, vean ustedes cómo es justo el momento en el que la espada se clava en su cuello, la sangre sale con una extraordinaria presión, y él todavía se mantiene con vida. Lo manifiesta no solo la boca, con la última expresión, los ojos también, junto con esta vena, que todavía mantiene una cierta tensión. Vean ustedes la expresión de esta señora que está aquí detrás esperando, perdón, esperando con avidez que le pase en la cabeza de su enemigo. Es una de las cabezas más terribles que uno pueda imaginar. Y vuelvo al tema de demasiado natural. O quizás la cabeza más terrible de todas, que es la cabeza de Judith. Y lo es precisamente por la tranquilidad, por el sosiego, por la falta de carácter que manifiesta, por la falta de expresión que manifiesta su rostro al cometer un crimen tan horrible. En realidad, la opinión de Carracci podría ser la opinión de todos nosotros. Es decir, no parece que con ello, aunque él lo dijera con un sentido negativo, no sea nada distinto a lo que todos podríamos pensar, incluso hoy. Decía antes que el crédito de Aníbal quedó quizás sepultado por el de Caravaggio. Los dos artistas se han colocado uno junto al otro y desde la sensibilidad de hoy gana claramente Caravaggio. Y el perdedor, clarísimamente, también es Aníbal Carracci. Pero desde la perspectiva de la época, desde la perspectiva de cómo crearon sus pinturas respectivas, eso es un juicio absolutamente injusto. Es un juicio absolutamente injusto. Los dos son grandes creadores, los dos son grandes innovadores de pintura. Los dos son, como decía, grandes motores de novedades histórico-artísticas. Lo que ocurre es que las novedades histórico-artísticas de Caravaggio son más reconocibles hoy. Son novedades que conectan mucho mejor con nuestra sensibilidad artística. Vean ustedes un paralelo que se ha hecho hace relativamente poco en una exposición en Roma y que me parece fantástico para explicar estas dos sensibilidades artísticas. A la derecha tienen ustedes una iglesia que habitualmente se ve en la iglesia de Sant Agostino, en Roma. Es el milagro de la Madonna del Loreto, que Caravaggio muestra de una forma absolutamente fuera de la tradición y casi, podríamos decir, bastante arbitraria. Es decir, no muestra, como hace Aníbal, el traslado milagroso de la casa, sino que muestra una matrona con un niño quizás ya demasiado grande a la puerta de un palacio. Esto no es una casa de adobe que recibe a dos peregrinos que causaron estupefacción y que causaron indignación en todas aquellas personas que lo vieron cuando fue descubierto el cuadro. Y la razón de la indignación fue el carácter popular de estos dos personajes, no solo sus tipos físicos, sino la forma en la que van vestidos o incluso la forma en la que se los presenta Caravaggio. Vean ustedes que es un cuadro que se ve bastante alto en la capilla en la que está situado. Y lo primero a lo que llega, las personas que ven el cuadro, son los pies sucios, los pies sucios de este peregrino. No es, evidentemente, la forma más adecuada de dirigirse a la divinidad. Es decir, la forma de creación, la potencia creativa, podríamos decir, de Caravaggio era su extraordinaria novedad. Novedad con respecto a todo lo que se hacía antes. Novedad hasta transgredir casi todas las normas que podrían transgredirse que él decididamente superó y sobrepasó. Eso, la transgresión, es un concepto que funciona muy bien con nuestra sociedad, con nuestra forma de entender la pintura. Aunque no lo parezca, y aunque hoy no resulte mucho más difícil de reconocerlo como tal, esto era también una forma muy novedosa en la época de presentar la pintura. Y ahora me referiré de manera mucho más concreta a ello a través de otros ejemplos. Únicamente quería ponerles el paralelismo. Y marcar también esa aparente paradoja de que un pintor que presenta un cuadro con una simetría tan rígida, de una forma tan canónica, en el que no hay nada que aparentemente nos sorprenda, pueda resultar un pintor novedoso. Esa es un poco la paradoja que quiero presentarles a ustedes en las próximas fotos. Carracci, Aníbal Carracci, es un pintor, como digo, mal conocido, con una biografía mal conocida. Fue bautizado el 3 de noviembre de 1560 en Bolonia. Es un artista boloñés. Y murió el 15 de julio de 1609 en Roma. Es un artista, por tanto, que no vivió demasiados años. No conocemos muy bien su aprendizaje, no conocemos bien sus primeros años. Parece ser que pudo tener sus primeras lecciones de su primo, Ludovico Carracci, también artista conocido, y del que acabamos de restaurar una pintura que ha sido recientemente expuesta en las salas del museo. Sabemos también que tiene influencias de artistas locales como Bartolomeo Passerotti, que es un artista también hoy no excesivamente conocido, y que al principio de su carrera pintaba así. Este es un cuadro no muy célebre en España, pero celebérrimo en Italia. Aparecen todos los libros de texto de los estudiantes italianos y todo el mundo lo conoce desde generaciones a generaciones. Es el comedor de judías. Prácticamente es una de las primeras, es prácticamente la primera pintura que se conoce. Y es una pintura extraordinaria por la novedad. Piensen ustedes que estamos en el periodo tardomanierista, en el periodo que es lo que combate todo este tipo de pintura, unas formas muy amaneradas, unos colores muy artificiales, unos tipos físicos también muy artificiales, una pintura fuera de la realidad. Frente a eso, y prácticamente sin transición, Aníbal y Carracci, y todos los Carracci, en realidad los tres Carracci, Ludovico, Aníbal y Agostino, empezaron a pintar de esta manera, provocando también auténticos escándalos en su Bolonia natal. En 1583, Ludovico y sus dos primos Agostino y Aníbal fundaron una academia que tuvo una enorme trascendencia en el desarrollo de la pintura italiana y europea, en términos más generales. Es una academia que pretendía cosas tan, en ese momento, revolucionarias como sacar a los estudiantes, a los alumnos, al campo a pintar directamente un árbol o un señor en un mercado o una casa o que se turnaban para quitarse la camisa, por ejemplo, y poder pintarse unos a otros. Lo cual, mientras que estuvo en el ámbito de la academia, no tuvo excesiva luz y no fue excesivamente problemático. Pero el problema surgió cuando los Carracci comenzaron a… Bueno, esto es una serie de estampas grabadas a partir de dibujos de Carracci, en el que se ve precisamente este estudio de tipos físicos populares que hasta entonces tampoco habían sido especialmente tratados por la pintura. Como decía, los problemas surgieron cuando esos aprendizajes de la academia comenzaron a trasladarse a pinturas serias, como, por ejemplo, pinturas de devoción, como es este el caso. Vean ustedes, por ejemplo, que este bautismo de Cristo, el personaje que tenemos aquí en el primer plano estaba claramente vinculado con uno de estos estudios de la academia de los Carracci. Ya digo que este cuadro en concreto, pero en términos más generales, este tipo de obras provocaron un escándalo extraordinario en Bolonia, convirtiendo hasta cierto punto a los Carracci en unos artistas primero malditos y luego extraordinariamente admirados. Pero otro de los elementos fundamentales que caracteriza, otro de los grandes hallazgos de esta familia, fundamentalmente de Aníbal, es la caricatura. La caricatura se considera que es un invento, entre comillas, de los Carracci y, fundamentalmente, y por encima de cualquier otro, de Aníbal. Vean ustedes, por fin, el cuadro que les he puesto. Es únicamente que no me resistía a concluir mi conferencia sin haberles mostrado antes este cuadro maravilloso que tenemos ahora mismo en la Galería Central del Museo y que le dedicamos en el 2005, como les decía antes, una exposición monográfica. Aníbal, en 1594, aceptó la invitación del cardenal Eduardo Farnese para pintar una pequeña sala, perdón, una gran sala de este palacio, que es el Palacio Farnese de Roma, saben ustedes que es la embajada francesa ahora mismo. Y es un gran salón, un salón de representación, donde se iban, donde debía haber representado los fastos de Alejandro Farnese. Los Farnese son una familia pro-española y Alejandro era el gran militar de la familia. Finalmente, sin que sepamos las razones de ello, el salón no se llegó a pintar y Carracci comenzó con un pequeñísimo ámbito que se llama todavía hoy el camerino y después del cual pintó su obra maestra absoluta, que es la galería de este palacio. Es una galería que tiene acceso, antes estaba rigurosamente prohibido por estar dentro de la embajada, pero ahora mismo con una petición anticipada se puede visitar. Y yo les animo a ustedes de que lo hagan porque es realmente el gran, gran fresco romano después de los grandes, grandes frescos de Miguel Ángel y de Rafael. En realidad, el momento en el que llegó Aníbal y a Roma es un momento crucial en la historia de la pintura romana y en la historia de la pintura italiana, en términos más generales. Y, sin duda, el gran protagonista o uno de los grandes protagonistas de este cambio, por lo menos en su vertiente más clasicista, es Aníbal. Aníbal, en realidad, una vez superada esta primera etapa boloñesa a la que me he referido, lo que hizo en Roma fue pegar un gran salto hacia atrás, recuperar las grandes figuras de la tradición renacentista y, por encima de ninguna otra, a Rafael, también a Miguel Ángel, pero fundamentalmente a Rafael, y recuperar también el mundo clásico. Fueron sus dos grandes hallazgos. Antes hablaba de la novedad de Carracci, como un personaje tan aparentemente manido, como hemos visto antes en la Virgen de Loreto, puede ser novedoso, puede ser incluso revolucionario. Bueno, pues lo fue de esa manera, recuperando el pasado. Y por eso estamos mucho más lejos ahora mismo de su sensibilidad, frente a la de Caravaggio, que es un pintor que va hacia adelante, que busca la novedad. Carracci lo que hizo fue buscar en el pasado aquello que establecía una nueva forma de crear. Y eso es precisamente el elemento que lo separa de nuestra sensibilidad actual. Como digo, el momento que vivió Aníbal fue un momento muy, muy especial, un momento de una efervescencia extraordinaria en el mundo de las artes. Durante el papado que vivió Aníbal, que es el papado de Clemente VIII, en 1592 a 1605, Roma es el momento en el cual Roma emerge como una fabulosa ciudad moderna. Antes Roma había tenido una enorme crisis durante todo el siglo XVI, provocada en primer lugar en 1627 por el saco de Roma, que provocó, aparte de una sacudida en la conciencia pública italiana, no solo romana, sino italiana, provocó también una enorme pérdida de patrimonio histórico-artístico. Y no pasemos por alto, naturalmente, la amenaza del protestantismo o el concilio de Trento, que fue, en última instancia, el que consiguió armar ideológicamente a la nueva Roma, al nuevo papado. El origen de todo este tipo de novedades está en el rearme religioso establecido en el concilio de Trento. Por otra parte, todas las reformas religiosas que se habían establecido en esta época dieron también como consecuencia la aparición de nuevas órdenes como los jesuitas, los teatinos o los oratorianos, que tuvieron la necesidad de construir sus grandes iglesias, que son ahora mismo, hoy todavía, una parte de las grandes iglesias romanas. Estoy hablando, por ejemplo, del Yesú, de San Andrea de la Vale, o de la Chiesa Nueva. Y, por último, en estas novedades que estoy mencionando, que fueron las que saludaron a Carracci a su llegada a Roma, pues hay que mencionar también la aparición de nuevas familias, importantísimas familias en la curia romana, en la curia vaticana, con también la necesidad de establecer grandes palacios y grandes, al menos capillas, sino iglesias nuevas. Estoy hablando, por tanto, de una ciudad en efervescencia histórico-artística, una ciudad con unas enormes posibilidades para los artistas. Y, sin embargo, y de una forma un poco curiosa, un poco extraña, el gusto de la época fue un gusto muy conservador, muy conservador, con papas anteriores, como Sisto V, que destacaron artistas, grupos de artistas, podríamos decir estudios o talleres de artista, más que la individualidad. Por ejemplo, si menciono alguno de estos artistas fundamentales y preferidos del Papa, pues probablemente no nos suenen a ninguno y no pasa absolutamente nada. Es que sencillamente son artistas hoy totalmente olvidados. Estoy hablando, por ejemplo, de Giovanni Guerra o César Enebia. El siguiente papado, el de Gregorio XIV, fue muy corto, parecía que entró con buenos ánimos, pero fue muy corto, fue en 1590-91, inmediatamente antes de la llegada de Aníbal a Roma, y por lo tanto no le dio tiempo a nada. E inmediatamente después llegó Clemente VIII, como digo, que fue un papa con más gusto, pero también con una sensibilidad muy conservadora. El gran artista de su papado es el Caballero de Arpino, que es un gran artista, es verdad, pero con un gusto, podríamos decir, que bastante conservador. Podemos imaginarnos, yo lo he hecho algunas veces, podemos imaginarnos el desaliento que debió sentir Carracci, nada menos que llegando a la meca que él esperaba, iba a ser Roma, la meca de las artes, y encontrar un panorama tan desalentador, tan conservador en sus gustos, desde luego infinitamente más conservador de lo que la familia Carracci había sido capaz de crear en Bolonia. La Galería Farnese, que es lo que tienen ustedes aquí delante, es, ya digo, una obra absolutamente fundamental de los inicios del barroco clasicista romano, con un tema muy debatido, en parte por la figura del comitente, que es cardenal, se tratan los amores de los dioses, y en parte también porque no queda claro cuáles son los asuntos, sí los asuntos que trata, sí quedan claros, pero sí los objetivos que persiguen. Podríamos hablar, en definitiva, del amor como tema central, lo cual no deja de ser algo sorprendente en un cardenal, el amor profano, que es la fuerza que lo conquista todo, es la propuesta más habitualmente reconocida como tema fundamental de la galería. El asunto central es este triunfo de Baco y Ariadna, que he traído unos detalles para que vean ustedes hasta qué punto Carracci es un artista absolutamente fantástico, extraordinario en su técnica, en su forma de pintar. Baco Ariadna, este personaje que volvemos a ver aquí, este danzante, este París recibiendo la manzana de oro, de Mercurio, luego me referiría a los paisajes más abundantemente, no voy a entrar en ello, pero es un magnífico pintor de animales, es un magnífico pintor de la naturaleza, nunca abandonó y nunca perdió esa habilidad aprendida en Bolonia. O, por ejemplo, estas otras decoraciones. Ay, perdón, perdón. Y, por último, me gustaría también mencionar muy brevemente ya este último género que convierte a los Carracci y, particularmente, a Aníbal en uno de los grandes de la pintura italiana, que es el paisaje. Hasta este momento, y es lo que tratábamos en la exposición que montamos en el Museo del Prado hace dos veranos, pues, hasta este momento, el paisaje constituía un elemento muy subsidiario de las pinturas, subsidiario en el sentido de que era un fondo, era un fondo, un telón, casi podríamos decir, escasamente trabajado y, por otra parte, también era un elemento absolutamente secundario como consecuencia de las figuras y como consecuencia de la narración que portaban esas figuras. La revolución de los Carracci y la revolución de todo lo que viene detrás de los Carracci es ese cambio de mentalidad, ese cambio de manera de hacer y de pensar que lleva a convertir el paisaje en el auténtico protagonista del cuadro, hasta el punto que, en el tiempo de los Carracci y los Carracci mismos, consiguen que el tema, la narración, desaparezca y que la figura, incluso, adquiera un carácter absolutamente anecdótico. Les hablaba antes de que, después de esta larga introducción que me considero necesaria para entender a los Carracci y entender qué hacemos aquí hoy, por qué estamos hablando de un artista en la sombra cuando, en realidad, no debería serlo, les hablaba antes de una sombra que es la de los Carracci y un auténtico agujero negro que era la de la Capilla Herrera, que es algo que nos toca muy de cerca porque una parte de estas pinturas están en el Museo del Prado. Al principio estaban en esta iglesia, ya me he referido a ella, la Iglesia de Santiago de los Españoles, que está en la Piazza Navona. Como he dicho antes, la iglesia es esta de aquí. La iglesia existe, pero ya no es la Iglesia Nacional Española, la Iglesia de los Españoles, ahora mismo, es la Iglesia de Montserrato, era la antigua Iglesia de la Corona de Aragón y ahora es la Iglesia de todos los Españoles. Tienen ustedes aquí, a continuación, una foto antigua de la fachada. En realidad, la Iglesia fue desafectada en 1824, perdió el culto y sabemos por las referencias contemporáneas, todavía, siendo la Iglesia Nacional Española que se convirtió en almacén y en garaje de carruajes, de carretas. En 1830 o 1835, no lo tenemos claro, es más cerca del 35 que del 30, eso es seguro, se produjo una reforma en la Iglesia, un deterioro muy notable de la misma y el arranque de las pinturas de la capilla herrera, la capilla a la que me estoy refiriendo, las pinturas de Aníbal. Sabemos el nombre de estos personajes, los personajes que, bueno, el restaurador que hizo el arranque, aquí tienen ustedes la parte de las pinturas que corresponde al Museo Nacional de Arte de Cataluña, conocemos algo de cómo se realizaron los arranques y sabemos quién fue el responsable de hacerlos. Y digo responsable porque realmente lo hizo bastante bien y gracias a ello tenemos todavía estas pinturas. Se llamaba Pelegrino Succhi, era miembro de una familia de restauradores que habían hecho de esta operación, del arranque de pinturas, su gran habilidad. En realidad, lo que estamos viendo aquí ahora mismo fue la popularización de un método que era el arranque, el arranque únicamente de la película pictórica que se llevó, se había inventado entre comillas a finales del siglo XVIII pero que fueron precisamente los Succhi, padre e hijo, los que lo desarrollaron hasta un punto que permite que ahora mismo las pinturas que están en el Museo del Prado tengan un muy buen estado de conservación. En realidad, es una historia interesante, esta del arranque de pinturas. Tiene como objeto, tuvo como primer objeto el preservar las pinturas de aquellos edificios que estaban en peligro, es decir, en un principio estas pinturas se arrancaban para liberarlas de una muerte inexorable como consecuencia del derribo del edificio en un edificio en mal estado o por cualquier otra circunstancia pero luego personas con menos escrúpulos y con menos interés por la historia del arte comenzaron a hacer estos arranques para poner en el mercado pinturas que nunca antes si no hubiera sido posible poner en el mercado, es decir, sencillamente para venderlas. Eran los propietarios de las casas las que solicitaban el permiso muchas veces el permiso al Papa naturalmente estamos hablando de los estados vaticanos permisos que frecuentemente eran reconocidos como consecuencia muchas veces de la importancia de la familia que lo solicitaba con una excusa siempre era la misma la excusa es el edificio está en mal estado y a los pocos meses o años la pintura en cuestión aparecía en Londres o en París en realidad es la historia que les estoy contando a ustedes con estas pinturas españolas pertenecían al rey de España pertenecían al rey de España se solicitó imagino no tenemos constancia todavía pero imaginamos que se solicitó el permiso correspondiente el permiso fue concedido y las pinturas fueron enviadas por barco fueron primero fueron primero enviadas al estudio de un escultor Antonio Solá entonces residente en Roma que se hizo cargo de ellas probablemente allí tuvieron sufrieron una restauración no sabemos exactamente cuál es el alcance de esa restauración en cualquier caso no fue una restauración muy dañina fue probablemente una restauración que trató de cubrir los desperfectos como consecuencia del arranque sabemos por otra parte que estas pinturas habían sido restauradas previamente en dos ocasiones anteriores habían sido restauradas en el primer tercio del siglo XVIII por Sebastiano Conca y por Giovanni Odazzi Giovanni Odazzi es un artista menos conocido que Conca pero las fuentes nos hablan de él como un magnífico restaurador es decir que ya a principios del siglo XVIII las pinturas debían tener problemas que desconocemos quizás como consecuencia de filtraciones o de cualquier otra naturaleza las pinturas como digo fueron arrancadas en torno a 1835 fueron llevadas al estudio de este Antonio Solá y fueron conducidas por barco a Barcelona donde fueron sin que hasta ahora hayamos sido capaces de entender las razones de ello fueron separadas en dos conjuntos diferentes el conjunto más aparente podríamos decir es el que se quedó en Barcelona con cuadros más grandes pero ahora mismo ya estamos convencidos de que el conjunto de más calidad fue el que se envió a Madrid y luego intentar explicar por qué qué significa esto de más calidad por qué hay una parte de las pinturas tiene más calidad que la otra bueno en 1878 la iglesia fue vendida a los misionari del sacro cuore que es una orden francesa ahora mismo los sacerdotes que están en la iglesia son ya italianos no son franceses pero la orden es francesa casi todos los objetos de valor fueron trasladados desde esta desde desde Santiago a la iglesia de Montserrato que es donde se conservan casi todos excepto las pinturas como digo que nueve fueron a parar a Barcelona siete se enviaron a Madrid el cuadro del altar quedó en la iglesia de Montserrato ahora lo veremos y tres se han perdido no sabemos dónde están es posible que estén en la iglesia de Montserrato pero hasta ahora no hemos sido capaces de localizarla y las personas que lo han intentado antes de nosotros también también han fracasado es la capilla como digo la capilla la capilla Herrera el tal Herrera era Juan Enríquez de Herrera que era un noble español un noble palentino banquero que tenía un hijo que se llamaba Diego el hijo enfermo y se lo colocó bajo la custodia de San Diego de San Diego de Alcalá que había sido canonizado y que había sido santificado muy pocos años antes en 1588 y el niño sanó y como consecuencia de lo cual el padre decidió dedicarle una capilla en la iglesia de los españoles al santo que había sido capaz de sanar sanar a su hijo en realidad el primer problema que tuvo Aníbal fue darle algo de consistencia programática podríamos decir a la capilla porque San Diego de Alcalá es un santo ciertamente menor en realidad sus santificaciones fue una operación política de Felipe II hacia 100 años que ningún santo español había sido que ningún español había sido elevado a los altares y Felipe II presionó extraordinariamente al papa a Sisto V y a los predecesores hasta conseguir que Sisto V que era precisamente era también un franciscano como lo había sido San Diego lo santificara lo elevara a los altares ya digo que fue todo una jugada política en la cual el rey de España prometió ayuda para hacer la guerra contra Inglaterra en fin fue una jugada de este tipo que poco tiene que ver con las cualidades del personaje que como digo ya es un santo muy menor de hecho Aníbal tuvo muchísimos problemas para escoger ocho o diez milagros suficientemente consistentes como para representarlos en la capilla y de hecho es un santo ya digo que tiene una iconografía muy muy escasa como consecuencia probablemente de este carácter en realidad en su biografía solo existen dos hechos reseñables una fue una visita para hacer para evangelizar a las Islas Canarias pero la población indígena resultó muy belicosa y no pudo ni siquiera desembarcar y luego un viaje a Roma un viaje a Roma en el que se cuentan muchos milagros a los peregrinos hechos por este santo Aníbal o las pinturas mejor dicho comenzaron como es por otra parte habitual en las pinturas murales por la parte más alta de la capilla es decir por la linterna el plafón de la linterna creo que están ustedes viendo que es una de las pinturas que está en Barcelona esta pintura no fue pintada lo sabemos perfectamente a través de las fuentes no fue pintada por Aníbal fue pintada por uno de sus por su principal colaborador en este conjunto que fue Francesco Francesco Albani el lugar era muy angosto era muy estrecho y por otra parte se trataba de la pintura menos visible del conjunto es una pintura que está en una linterna por lo tanto en un espacio que se alza más de un metro por encima de la bóveda y que tenía muy difícil visión esas dos razones probablemente son las que llevaron a Aníbal a dibujar un cartón para que luego su discípulo pintara el Padre Eterno después las fuentes citan estos cuadros que son precisamente los que tenemos en el Museo del Prado vean ustedes el estado de conservación que se encontraban las pinturas que habían sido muy, muy, muy maltratadas y no solo por el arranque y no solo por el arranque sabemos que en estos arranques estos Suchi estos dos padre e hijo responsables peregrino en realidad el hijo del arranque luego trataban las pinturas las trataban antes muy bien por cierto al parecer y como hemos podido comprobar en la restauración las trataban con unos productos aislantes de forma que la pintura al fresco como por otra parte es normal permanecía pero la pintura al seco que es la más endeble la más débil la más delicada al parecer podríamos considerar que en buena parte se conserva también en estas pinturas ya saben ustedes que la diferencia entre una pintura y otra entre la técnica y otra la pintura al fresco como su propio nombre indica es una pintura que se realiza cuando el mortero está todavía fresco y el pintor con los colores disueltos en agua pues pinta el fresco pinta su pintura como consecuencia de ello como consecuencia de que el mortero está todavía fresco se produce una reacción química que se conoce con el nombre de carbonatación que lleva a dos efectos fundamentales y es lo que concede al fresco realmente su valor por una parte su extraordinaria dureza la superficie del fresco queda casi como una piedra de una extraordinaria dureza y el segundo efecto que produce este fresco es este carácter esmaltado que le da una calidad cromática extraordinaria lo que ocurre es que en muchas ocasiones era muy frecuente que los artistas terminaran la pintura al seco es decir cuando el fresco ya no estaba húmeda cuando el fresco ya se había secado esto es en ese caso la carbonatación no se produce y la pintura es mucho más débil esa es la diferencia entre uno y otro sobre todo a efectos de conservación bueno pues estos suqui estos peregrinos suqui debieron tratar las pinturas de tal forma que se ha conservado el fresco lo cual pues era perfectamente previsible pero también podemos considerar que al menos una parte del seco se ha conservado también lo cierto es que cuando las pinturas se arrancaban se colocaban sobre bastidores las pinturas tanto de Barcelona como de Madrid conservan sus bastidores originales porque eran fabulosos sencillamente no nos hemos visto en necesidad ni en un lado ni en otro ni en una ciudad ni en la otra de cambiarlos y luego lo que hacían era barnizar las pinturas probablemente con la intención de eliminar ese aspecto de fresco al que me estaba refiriendo antes ese aspecto un poco calcario podríamos decir un poco mineral que tienen este tipo de pinturas y darles un efecto de pintura de caballete pintura al óleo perdón de pintura al óleo porque pintura de caballete ya eran en alguna medida lo que ha ocurrido es que probablemente en el Museo del Prado se le siguió dando porque estas pinturas han estado expuestas durante mucho tiempo a lo largo del siglo XIX y probablemente también y seguro también a lo largo de una parte del siglo XX se siguieron siendo barnizadas los marilices ya saben ustedes que tienen una vida útil corta en cualquier caso limitada a los años que sea a 20 años lo que sea y a partir de ese momento comienzan a cambiar de color normalmente amarillean lo ven ustedes aquí el efecto este efecto de amarillo por partes rechopado es un efecto claramente de un barniz de un barniz viejo normalmente amarillo pero hay veces también verde depende del color que tiene detrás si no es el color que tiene detrás es un azul pues normalmente vira hacia un verde ya digo que estas pinturas las las fuentes hablan de que fueron realizadas por el maestro probablemente también con la ayuda del discípulo ahora estamos en esa fase de la investigación es decir que significa esto que dicen las fuentes realizadas por el maestro con la probable ayuda del discípulo es un tema en el que hasta ahora no tenemos conclusiones definitivas estoy seguro que vamos a llegar a una conclusión definitiva y vamos a entender cómo funcionó el taller en este caso para ello vamos a tener una extraordinaria ayuda y es que la bóveda bueno en realidad toda la galería Farnese que hemos visto antes la galería del Palacio Farnese va a ser también restaurada vamos a hacer una especie de restauración a dos bandas en Roma por una parte y nosotros en la otra y estoy seguro que los dos vamos a aprender extraordinariamente unos de otros y en parte teniendo en cuenta que también allí se trata de una obra de colaboración podremos establecer cuáles son las bases de la colaboración hay un argumento que es facilísimo evidentemente y es la calidad allí donde la calidad sea la máxima es donde está el maestro en la medida en que la calidad no sea tan alta podemos hablar de manos diversas pero aún así no está todo tan claro no es tan fácil desde luego si fuera tan fácil ya estaría todo dicho sobre este artista no es tan fácil ni muchísimo menos ven ustedes que son cuatro cuatro trapecios que tenemos aquí en el museo los milagros que se narran perdón son aquí esto en realidad no es un milagro es la voluntad del santo cuando era muy joven de retirarse del mundo y dedicarse a la fabricación de utensilios de cocina de madera para poder vivir este es el primer episodio que cuenta de la vida el primer episodio de la vida que cuenta Carracci esto ya sí que es un santo es un milagro el santo es el que tiene ustedes perdón es el que tiene ustedes San Diego es este iba haciendo pueblos hablando de la palabra de Dios pero no eran bien recibidos no eran bien recibidos por los pueblos y en un momento dado tuvieron realmente necesidades no tenían que comer y estando en el límite ya de sus fuerzas apareció un ángel que les dio esta comida milagrosa que tienen ustedes aquí el tercero en realidad esto tampoco es un milagro es un episodio de su vida que es la toma de los hábitos y esto sí es un milagro es el milagro del pozo una madre descuidada iba con su hijo por Sevilla y el hijo en un momento concreto se separó de la madre se metió en un horno que estaba apagado y se quedó dormido dentro el panadero que no se dio cuenta pues encendió el horno comenzó a hacer pan la madre se dio cuenta de que el niño faltaba y enseguida entendió cuál era el drama su hijo se había metido jugando ahí dentro y ahí había quedado pidió ayuda al santo que abrió la puerta del horno y el niño salió sin ningún rasguño el museo del prado tiene también estas tres pinturas todavía no hemos comenzado la restauración las dejamos para el final porque son las pinturas que aparentemente estaban en peor estado de conservación podríamos hablar también de manos diversas aquí aunque solo la restauración nos podrá nos podrá hablar de ello porque porque en realidad son pinturas que están muy 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 repintadas no me atrevería a hablar de un porcentaje pero es un porcentaje muy alto de repinte el que tiene estas pinturas por lo tanto lo que hay que hacer es quitar todos esos repintes para ver lo que hay debajo lo que se conserva de pintura en primer lugar y analizar el estilo de las pinturas la que parece mejor en cualquier caso es San Lorenzo luego San Francisco y luego esta es un poco más rara incluso el tipo físico es más albani ven ustedes como incluso los pliegues son un poco más blandos esta es una de las características perdón una de las características de Albani con pliegues más blandos no tiene la no tiene la la fortaleza no tiene el vigor del maestro pero ya digo que hasta que no tengamos las pinturas restauradas o hasta que por lo menos no levantemos los repintes no vamos a poder no vamos a poder no vamos a poder llegar a ninguna conclusión llegar a ninguna conclusión sobre ello las fuentes citan las pinturas en el orden que estoy haciendo yo sin que para nosotros eso al principio cuando comenzamos a trabajar sobre ello significara nada más que una descripción histórica a continuación citaban las fuentes Malvasía concretamente y Bellori que son los dos grandes biógrafos de Aníbal y los dos grandes testimonios sobre estas sobre estas pinturas coinciden las dos en al señalar que Aníbal decidió salir de la capilla pintar el frente de la capilla fuera con estas dos pinturas que tenemos aquí es decir la ascensión de la virgen y los apóstoles los apóstoles en el sepulcro para pasar luego de nuevo otra vez a la capilla lo cual resulta un poco raro resulta un poco raro no es imposible pero resulta un poco raro la razón que podría justificarlo es simplemente que la capilla era un espacio muy pequeño había muchos oficios trabajando dentro de ella estaban estucadores marmolistas estaban escultores etcétera había escultores en yeso había muchos oficios distintos trabajando dentro quizás llegó un momento en el que era imposible la convivencia entre tantos trabajos distintos Aníbal que era el único que tenía la posibilidad de trabajar en el exterior junto con los marmolistas para hacer una barandilla decidió continuar por aquí para continuar más adelante cuando el interior estuviera un poquito más desahogado el problema es que estando aquí fuera Aníbal sufrió un ataque era un hombre de una salud muy frágil tuvo un ataque el que le impidió por completo trabajar dejando en manos dejando en manos de Aníbal perdón de Francesco Albani la continuación de la obra de hecho estas pinturas que están en Barcelona son claramente son claramente Albani sabemos además por las fuentes o podemos suponer por las fuentes que arriba esto es la predicación del 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 santo una predicación bastante imposible porque era un hombre que no tenía ninguna formación cultural fue una es una obra o según como digo coinciden las fuentes históricas es una obra que comenzó otro de los discípulos de Aníbal Sisto Badalocchio pero como consecuencia de su falta de pericia en la técnica del fresco tuvo que dejarlo y continuar con ello tuvo que continuar con ello Albani que sí que tenía una muy buena preparación en pintura al fresco la pintura que vemos debajo es al santo de nuevo curando un ciego curando un ciego tomando aceite de la lámpara de la virgen y bueno en el lado opuesto según citan las fuentes aparece una aparición milagrosa del santo a unos peregrinos y el milagro de los panes y de las flores del del santo San Diego tenía la costumbre de salir a las puertas del convento y entregar pan a una multitud de gente arapienta que se la solicitaba ante el escándalo del portero del convento que se lo tenía rigurosamente prohibido en una de esas San Diego fue sorprendido por el portero que le combinó a que le enseñase lo que llevaba en el regazo bueno la virgen convirtió los panes en flores y de esa forma no fue reprendido y finalmente ya si esto es el frente del altar estos dos cuadros que sí son de Albán y no hay ninguna duda sobre ello que estaban a los lados del cuadro del altar y el cuadro del altar sobre los que no hay acuerdo por parte de la crítica se habla de hasta tres, cuatro, cinco artistas distintos lo cual parece excesivo en una obra de dos metros de altura no parece algo que tenga ningún sentido ven ustedes aquí el hijo de Herrera que está bajo la protección del santo que implora su curación a Cristo a Cristo pues bien hace hace un poco más de un año Ignacio Fernández González que es el restaurador que está llevando a cabo en exclusiva este este proyecto del museo comenzó comenzó precisamente por la por la pieza que tenemos que tenemos aquí delante comenzó la limpieza los barnices los repintes y el resultado fue sencillamente sorprendente ahí lo tienen ustedes vuelvo perdón atrás porque quería señalarles algunas cosas vean ustedes por ejemplo como descubrió en su restauración que las formas regulares las formas regulares de estos trapecios no lo eran tanto vean ustedes también el aspecto amarillento de los barnices esa ausencia del carácter mineral calcario al que me refería antes esta es la pintura después de la restauración y lo que eran unas caras absolutamente repintadas e irreconocibles se han convertido en magníficas pinturas vean ustedes la calidad que tienen estos cuadros lo cual es extraordinariamente difícil de conseguir una pintura pinturas mezcladas con agua no una pintura al fresco esta pintura está en un estado de conservación delicado pero la calidad es excepcional también el paisaje les he hablado de ustedes de los paisajes de los paisajes de Carracci Carracci es un maestro también lo es en este cuadro a pesar de que los verdes vean ustedes están muy deteriorados están muy deteriorados pero en cualquier caso la calidad es muy alta la pequeña naturaleza muerta que nos muestra aquí ven ustedes el segundo trapecio en el que trabajó Ignacio vean ustedes que era una pintura bastante incomprensible en realidad los restauradores habían entendido poco de lo que aquí había tenemos las dos figuras fundamentales el propio santo muy joven la persona que compra esta persona que le paga sus productos y este eremita que vivía con el santo con San Diego ven ustedes perfectamente definido muy feo lo siento muchísimo pero muy feo y en un primer y absurdo plano porque vemos que está metido en la en la capilla perdón en la en la cabaña donde vivían el resultado de la restauración cambia completamente el aspecto de la pintura no solo es que gana en calidad es que gana en legibilidad es decir ese primer plano en el que estaban las tres figuras se ha transformado en dos planos distintos como consecuencia de lo cual esta figura se coloca en su sitio al estar dentro de la cabaña no distinguimos exactamente sus rasgos que pasan absolutamente inadvertidos se convierte en un personaje que no tiene ninguna presencia en la pintura como por otra parte debe ser y como era la intención del artista esta es una de las cabezas más perdón cabezas más fantásticas de todo el conjunto creo que tengo un detalle efectivamente aquí está otro de los grandes descubrimientos de esta restauración han sido los colores que eran completamente imaginables los malvas verdes amarillos hemos visto antes este amarillo por ejemplo aquí tenemos más detalles o de la naturaleza muerta que hemos visto también en este caso el santo que es una pieza de una extraordinaria calidad o este paisaje también que aparece en el extremo de la derecha que es prácticamente nada hay dos fotos de él en realidad uno de los grandes problemas que nos planteamos aquí era el tener todos estos fragmentos no tener ninguna visión interna de la ninguna estampa nada ninguna fotografía que nos pudiera que nos hubiera podido reconstruir la capilla lo que tenemos es un puzzle aparentemente aparentemente insoluble uno de los trabajos que hemos llevado a cabo en este año y pico de trabajo de investigación tanto en el campo de la restauración como en la investigación histórica ha sido tratar de reconstruir la capilla como fue como pudo ser y las primeras hipótesis que estamos manejando son las que les presento a ustedes aquí de una forma muy provisional porque seguro que ya hay cambios ya sabemos de algunos cambios que es esto así consideramos que fue la capilla herrera y así creo que todos los cuadros tienen su sentido tienen su forma tienen su lugar y tienen su justificación también por una parte vemos ahí prácticamente oculto el padre eterno ahora entendemos muy bien por qué Carracci no quiso meterse en ese espacio tan angosto luego tenemos los cuatro trapecios que ya no lo son más como consecuencia de la restauración vean ustedes como la forma que han adoptado ahora es una forma que solo puede justificarse si están en los cuatro extremos rodeando el círculo de la linterna luego estos óvalos que estos óvalos que de los cuales nos falta uno esa es la razón por la cual hay uno hay uno que está en blanco y negro porque lo conocemos a través de la capa pero que no existe es uno de estos tres que decía antes perdidos aquí tienen ustedes los otros dos y que quizás estén todavía en la iglesia de mucho rato no hemos sido capaces de encontrarlos luego estos dos laterales entienden ahora perfectamente claro es el medio círculo que deja la bóveda en sus dos laterales sabemos que el frente tenía una ventana porque así lo citan las fuentes y este otro pues es la entrada parece más difícil que colocarse en estos dos lunetos y por último los laterales los dos milagros cuya forma con este copete solo se justifica por la existencia de una de una decoración en yeso que impedía un desarrollo vertical y esta es la parte que todavía no funciona bien hay que cambiarla porque el perdón porque el altar el altar se come una parte del cuadro y esto no funciona así evidentemente no puede funcionar así está todo a escala y es la forma en la que cabe probablemente estos dos óculos haya que colocarlos más arriba aquí probablemente hacer este este entablamento mucho más estrecho y de esa forma podremos subir el cuadro del altar y colocarlo en toda su extensión que ahora mismo es completamente absurdo no tiene ningún sentido nos faltan dos pinturas que son las pinturas que Carracci pintó al exterior y ahí es donde tenemos realmente los grandes problemas porque las dos soluciones posibles las dos soluciones que ha buscado Manuel Díaz Márquez que es la persona que desde la parte de digitalización del departamento de digitalización nos están ayudando con estas con estas imágenes las dos propuestas que nos ha hecho Manuel son poco creíbles no funcionan bien se trata de una iglesia muy rara una iglesia que tiene una tipología muy rara en Roma tiene tres naves pero las tres naves tienen la misma altura la primera propuesta es esta que sería arquitectónicamente la más lógica es decir se abre el arco de la capilla y por encima aparecen las dos estas dos escenas que irían también rodeadas por sus decoraciones aquí todavía no las hemos incluido pero irían también rodeadas de sus decoraciones al yeso una encima de la otra como corresponde por otra parte a la escena los apóstoles contemplan la ascensión de la Virgen lo que ocurre es que es tan alto que no tiene ningún sentido es completamente absurda la otra propuesta que desde un punto de vista de la legibilidad de las pinturas tiene más sentido sin embargo arquitectónicamente tiene mucho menos de forma que las dos propuestas son bastante poco satisfactorias como decía antes podía darse podía darse la circunstancia de que la puerta de la capilla así o mucho más grande pero siempre más baja permitiera que en donde antes habíamos colocado el arco pudiéramos colocar a los apóstoles en el sepulcro con lo cual ambas escenas quedarían a una distancia prudencial del eventual contemplador en eso estamos todavía pedí más tiempo para hacer esta conferencia un poco más completa pero el tiempo ha dado para esto no hay para más lo que sí quería es terminar hablándoles un minuto de Carracci porque ya me he pasado un poco de la hora perdón ustedes por ello Carracci es un personaje como digo como he dicho que no debería no debería estar en esta conferencia pero en parte quizás también sea un poco culpa del Museo del Prado de nosotros mismos de mí mismo como responsable de ese departamento porque se trata de un conjunto extraordinario entre la entre la entre la Galería Farnese y los últimos años de Aníbal hasta el año 9 no hay grandes no hay grandes no hay grandes obras de empeño como consecuencia de su delicadísimo estado de conservación en realidad esta es la última gran obra de Carracci la obra en la que el artista tuvo la oportunidad de dar todo lo que era capaz como consecuencia de su enfermedad eso no fue así pero tenemos unos fragmentos sobre todo aquí en el Museo del Prado que hablan de un pintor de una calidad absolutamente excepcional yo creo que después de la restauración y después del estudio que conlleve como consecuencia de ello la restauración Carracci al menos esa es mi intención y es mi ilusión será un artista algo menos en la sombra muchas gracias